Hola, me presento de Mr. D, con D como Digital Disc. Bienvenidos al mundo de la perfección audiovisual. Al mundo de MPO, primer fabricante mundial independiente de discos ópticos. O sea, los CD-Audio, LaserDisc, CD-ROM, Minidisc, CD-R y otros productos como el DVD. El grupo MPO, que además es International, no sólo fabrica todos esos discos, sino que distribuye una gama a gran público de productos de marca registrada High Space, de los cuales ya hablaremos. Ya hablaremos más tarde. Primero, permitidme presentaros el programa. Entre las múltiples actividades de MPO, hemos elegido de presentaros tres procesos de fabricación específicas. El CD-R, disco virgen, que permite grabar sí mismo informaciones personales. El Minidisc, que reúne las ventajas de la cassette y del CD. Y por fin, el DVD, soporte audiovisual e informático del tercer milenio. ¿Os interesa? Abrid los ojos y prestad atención. ¡Que comenzamos! Ya puedo hablaros. Quisiera recuperar mis brazos para presentaros el CD-R. Gracias. Es mucho pedir mis piernas, sí, para poder desplazarme. ¡Perfecto! Ahora que estoy entero y que mi memoria es infalible, puedo exponer en dos palabras el porqué del cómodel maravilloso CD-R. Este disco, como ya os habréis dado cuenta vosotros mismos, se vende virgen. Pero con la ayuda de un grabador de CD-R, podréis grabar música, vídeos o datos informáticos. ¡Pero cuidado! Las informaciones se graban y no se borran. Con una capacidad de 74 minutos y 650 megaoctetos, un CD-R grabado puede ser leído por cualquier lector de CD. MPO comercializa sus discos bajo la marca HiSpace y controla el proceso de fabricación extremadamente complejo. Y si en lugar de explicaros, os dejará mirar Top CD-R. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya lo sabéis, el CD-R HiSpace es la solución ideal para crear o archivar vuestros datos más preciados, porque nada es tan frágil como la memoria. ¿Cómo sigue después? ¡Eh! ¡Es una broma! ¡Mini, mini, mini, mini! ¡Todo es mini en nuestra vida! ¡Eh! ¡Me oís allá arriba! ¡Eh! ¡Sí! ¡Os digo pequeño! ¡Música, infinidad de grabaciones y calidad sonora perfecta, ¿qué me contestáis! ¡Eh! ¡Minidisc, por supuesto! Bueno, recobraré mi estatura normal para no tener que gritar y no dañarme las cuerdas vocales. ¡Ah, pues sí, así es mejor, ¿verdad? Ahora podré hablaros del mini-disc HiSpace. Es una verdadera revolución tecnológica que reúne las ventagas de la cassette audio y del CD. Su calidad láser garantiza millones de grabaciones y os permite a la vez crear vuestra propia recopilación de 74 minutos. Más el acceso directo al tema deseado, la visualización del título, del nombre del artista, un lujo, ¿no? Con su marca registrada HiSpace, MPO fabrica varios millares de mini-disc por día, respetando normas muy estrictas. ¡Os dejo apreciar Top Mini-Disc! ¡Suscríbete al canal! Top Mini-Disc! Top Mini-Disc ¡Suscríbete al canal! Y hermético al polvo garantiza una lectura estabilizada y un confort de escucha óptimo, incluso bajo las condiciones de utilización extremas. ¡Probemos! ¡Samba! ¡Asombroso, ¿no? Después del CD Audio, CD-ROM y LaserDisc, he aquí el nuevo soporte que para los editores es una revolución y para nosotros una innovación. El DVD Digital Versatile Disc, el disco polivalente. Del tamaño de un CD, el DVD amplía las capacidades del juego interactivo, del multimedia, del vídeo y de la informática. Capacidad de almacenamiento, velocidad, fiabilidad son sus principales características. Gracias a un grabado más compacto, puede almacenar entre 7 y 25 veces más información que en un CD estándar. Según se trate de un disco simple cara o un disco doble cara. Su versión vídeo puede contener dos horas de película por cara, con una calidad excepcional de sonido y de imagen, tanto en pantallas 4x3 como en 16x9. Y todo eso con subtítulos en 32 idiomas y doblajes en 8. ¡Vaya cosa! Sus aplicaciones son múltiples y casi infinitas, y su potencial es enorme. MPO lo sabe y es uno de los primeros en fabricar el DVD, inaugurando esta nueva generación de discos ópticos. Pero, ¿cómo puede contener tanta información este disco de 12 centímetros? Es lo que vamos a ver. ¡Top DVD! ¡Tengo una debilidad, hay que caer la vida, mi vida es tu! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora que sabéis cómo funciona un DVD, estoy seguro que como yo, queréis navegar por este disco mágico de un capítulo al otro, de un idioma al otro, de un formato al otro... O... Congelar una imagen como si fuera un cuadro. ¡Así! ¡Simpático, ¿no? Pero para mejor darse cuenta, nada vale una demostración del producto por el producto. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Ya sé, es lo mejor que hay, es genial, una maravilla, pero lo bueno dura poco Espero que esta ojeada os haya permitido apreciar la vocación y la experiencia de MPO Que gracias a su equipo desarrolla para vosotros los soportes ópticos del mañana a través de sus filiales en el mundo Recordad que MPO es ante todo el cómplice de vuestras creaciones ¡Adiós!